Estamos atravesando la pospandemia y una de las áreas que más sufrió fue la educación, y junto con la educación, los jóvenes, los alumnos y las alumnas. Vamos a hablar justamente de un proyecto hermoso, que está en su segunda edición, y hablamos justamente de alumnitos. ¿De qué se trata alumnitos? Se lo vamos a preguntar a ella, que ya está del otro lado de la pantalla. Ella es María Ejidi, que es responsable del área de financiamiento de alumnitos. María, bienvenida, y preguntarte para que la gente se entere de qué se trata alumnitos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por el interés y por escucharnos. Alumnitos nace con el objetivo de promover el diálogo entre compañeros, incluir a las generaciones mayores, y brindarles herramientas educativas que los niños, y que los chicos y las chicas, implementen, recuperando la riqueza cultural de cada pueblo. Alumnitos es un concurso de escritura, de historias, donde cada año se entregan premios, diferentes premios. Y hay algo que es importante aclarar, que en alumnitos, todos quienes participamos, ganamos. Todos. También están aquellos que tienen el primer, segundo y tercer premio. Lo que sí es importante es que todos ganamos. Bien, y si hablamos de esto, de todos ganamos, ¿por qué? Porque si bien hay premios, como decís vos, el primero, el segundo y el tercero, ¿de qué se tratan esos premios y quiénes pueden participar? Participan todos los chicos de entre 11 a 16 años en la primera edición, y los que participaron son los chicos y las chicas de todas las escuelas del país, públicas y privadas, que decidieron emprender esta aventura de escribir y de contar su historia. La inscripción es a través de las escuelas, los chicos se reúnen en equipos de cuatro chicos, cuatro chicos y chicas, y la propuesta es que ellos escriban y cuenten su historia. Hablamos de historias, en el caso de la primera edición, fueron próceres, héroes para los más chicos, y esas historias que ya fueron seleccionadas, que no las vamos a spoilear, porque no lo vamos a contar cuáles fueron los ganadores, sí, justamente decirles que van a pasar a un siguiente paso, ¿y de qué se trata este gran paso? Este siguiente paso, para los primeros premios, de lo que fue la primera edición de alumnitos, la convocatoria de la primera edición de alumnitos, se abrió en abril 2021, convocamos y participaron cientos de escuelas de todo el país, y en diciembre del 2021, luego de una selección por parte del jurado de alumnitos, anunciamos los nombres de los chicos, cuyos escritos fueron premiados, y el 21 de diciembre realizamos la premiación, en el Sheraton de acá de Buenos Aires, en el cual continuamos también entregando los premios. Y los seis escritos seleccionados, de cada una de las seis regiones de Argentina, fueron guionados por profesionales, y en breve iniciamos el periodo de animación y filmación de los capítulos de alumnitos, con lo cual el premio es que las historias vayan a la TV o al cine. Y cuando hablas de animación, ¿te referís a que van a ser como dibujitos animados de los que se utilizan ahora? Exactamente. Sin personas reales, todos, pero con voces de personas reales, contanos un poquito. Con voces de personas reales, no quiero espolear mucho porque es una sorpresa, pero sí, cada capítulo, son seis capítulos, y cada capítulo, la segunda parte de cada capítulo, se trata de la animación con dibujitos, con voces de personas reales. Exactamente. María, muchísimas gracias por tu tiempo, la invitación está abierta, ¿y tienen tiempo hasta cuándo? Hasta la fecha es, hasta el 30 de septiembre se cierra la convocatoria y es la fecha límite de recepción del material. Bien, listo. Que sigan las bases y condiciones y todo ya está ahí en la página que está al pie de pantalla. Gracias, muy amable, ha sido un placer. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, Manuela. María, de esta manera la despedimos, y a vos que estás del otro lado de la pantalla, te invito a que te quedes y que te animes a formar parte de esta gran edición, la segunda edición de alumnitos y alumnitas de toda la República Argentina. Animate, dale.